De la misma forma, yo entiendo que como buen dominicano que soy, tengo todo el derecho de estar aquí, igual que tengo todo el derecho de aspirar a la presidencia de la república. Yo respeto el derecho de insistir conmigo, la diferencia de vida y todo eso. Porque soy una persona que enargola todos los principios inalienables. Porque tiene que pedir perdón, porque tiene que pedir perdón, dígale a Danilo que pida perdón, dígale a Danilo que pida perdón. Avance, avance ustedes, avance. Tengamos la ética. No puedo pedir perdón. Yo no puedo pedir perdón por los pecados de mi antepasado, sea verdad o no sea verdad. Igual que a nadie se le puede, digo yo que a nadie se le puede exigir perdón por los hechos de su parte. Y como tú preguntan mucho, pregúntale a Danilo por qué ha permitido esta actualización del pueblo. Todos los crímenes, todos los pecados, todos los malhechos. Yo como le digo, mi comportamiento durante toda mi vida ha sido unicorosa y nadie me puede señalar absolutamente nada. Y lo que me preocupa, como le digo siempre, no es una dictadura que terminó hace 60 años. Me preocupa la dictadura de hoy, del partido oficialista. Eso siempre preocupa. Ok, muchas gracias. Pregúntale a Danilo por qué permite la actualización del país, como tú lo preguntas todo. Pregúntale también, tú eres periodista. No, perdón. No, 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 tranquilo, tranquilo. Que aquí vamos a preguntar todo. Pregúntale también a Danilo Medina por qué permite la actualización del país. Miren, traiga a Danilo para nosotros. Pregúntale que usted va también. Pero tráigame. Usted no puede decir la respuesta. Usted va a muchas partes. Usted va y se encuentra con Danilo Medina y no le pregunte por qué la actualización del país. Traigúnteselo. Ah, ahí sí es bueno, ¿verdad? No, freque usted. Traidora, vende patria. Quiere preguntar lo que le dé su gana. Yo le estoy diciendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí de frente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.